En un boom, boom, bap, no para el body rocking, unlocking We will quiebra tu cuerpo con popin Vamos tu serenévalo, dale forma de óvalo Y gíralo por todo el suelo, el terreno Tómalo, tómalo, contrólalo, el piso arrasa Imparta la pista, se toma harto que una plaza ¿Qué pasa? Esto es actitud, virtud, con magnitud Con tu cruz, pedala multitud Solo show, asten, show, one, prende el show Cuando van con flow, aflojar en el aire Baile de la calle sin regla La danza negra y la línea que a lo oprimido alegra No hay contedor por la habilidad que tengo yo Soy ganador desde que lo tomo en serio Regrienta el cypher, si copias